Hola hola que tal, les saludamos de su canal GolTV y en este video te traemos una noticia muy difícil para algunos, para muchos, para el medio de fútbol desafortunadamente pues Jorge Vergara se nos ha adelantado su hijo acaba de anunciar el deceso de su padre y pues el medio futbolístico está triste por esta situación Jorge Vergara desde hace unos años venía arrastrando una enfermedad y pues hoy se anuncia prácticamente el deceso de Jorge Vergara dueño de las chivas rayadas del Guadalajara tristemente eso es lo que ha pasado pues a Mauri Vergara pues es lógico verdad, está triste, está acongojado después de que se comenzaba a iniciar o se pretendía iniciar un torneo con mejores argumentos futbolísticos, con una nueva directiva con cambios en el club de las chivas rayadas del Guadalajara y pasa esto si es un golpe bajo, triste para Mauri Vergara triste para el fútbol mexicano, para los jugadores de las chivas pero desafortunadamente pues llegó el momento y pues algunos medios van a comenzar a indagar van a comenzar a ver lo cierto es que para Mauri Vergara en estos precisos momentos no va a haber palabras de consolación no va a haber palabras que le puedan ayudar emocionalmente lo único pues es que su padre pues no, pues su papá tenía 64 años de edad y a base o a causa de la enfermedad pues ya este pues se dio esa situación ni modo pues que podríamos decir con respecto a todo eso solamente le informamos a la afición de las chivas, verdad a la afición rojiblancos que seguramente van a estar al pendiente de esta nota seguramente van a estar al pendiente de todo lo que esté pasando alrededor de las chivas rayadas del Guadalajara junto con todos los aficionados y al pendiente de lo que haga a Mauri Vergara él anunció, dice con profunda tristeza y dolor en su corazón dice, les quiero comunicar que mi padre Jorge Vergara Madrigal presidente y fundador del grupo Unilife Chivas trascendió de esta vida a causa de un paro cardiorrespiratorio el día de hoy 15 de noviembre en la ciudad de Nueva York indicó en el comunicado pues aseguró que Jorge Vergara partió rodeado de luz en compañía de sus seres queridos lleno de amor, bendiciones por el profundo cariño de muchos de los aficionados que siempre estuvieron al pendiente de él que siempre estuvieron preguntando con respecto a su salud algunos estuvieron cerca de Mauri Vergara algunos pedían el regreso de Jorge Vergara al conjunto de las chivas pero son situaciones que no se pudieron dar a causa de su enfermedad con respecto a la información que se necesita o que necesitan los aficionados saber, mencionó también que en cuanto les sea posible dará información sobre el servicio para poder despedirlo el cual se llevará a cabo en la ciudad de Guadalajara van a trasladar, me imagino todos los servicios acá a la ciudad de Guadalajara para poder estar cerca de su gente la gente que lo quiso y seguramente en Guadalajara va a haber muchísima gente al pendiente de todo ello estaría chido poder estar ahí la verdad no soy fanático de chivas ni soy aficionado de chivas sé que es un equipo grande admiro el equipo como cualquier otro pero las chivas en particular tiene algo que nos deja nosotros los mexicanos porque bueno, los aficionados de americanistas porque es una rivalidad futbolística una rivalidad buena pero eso no significa que tengamos que odiarnos como aficionados les acompañamos en todo lo que se pueda aficionados de las chivas y que ojalá verdad ojalá puedan estar los que puedan ir los que puedan estar los que puedan ir a Guadalajara los que puedan estar seguramente va a haber muchísima gente alrededor de la familia Vergara creo que no va a estar sola creo que no va a estar este solos en estos precisos momentos van a llegar muchos 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 a acompañar a Mauri Vergara agradece de todo corazón las muestras de cariño solaridad solidaridad que se han manifestado mediante redes sociales mediante mensajes por Instagram llamadas pero también pide respeto y privacidad en este preciso momento para su familia y pues se despide con un mensaje te vamos a extrañar mucho papá estará siempre en nuestros corazones mencionó a Mauri Vergara así es que pues desde hace algunos meses pues se había informado que Jorge Vergara se había estaba muy delicado se encontraba delicado y que pues por esa razón el que quedó al frente de este proyecto fue a Mauri Vergara obviamente que pues a Mauri no quería que la gente se diera cuenta de la situación de su padre porque incluso salió a desmentir en algún momento que su papá estaba enfermo pero él no quería que se supiera no quería que las cosas se mencionaran cosas al respecto porque no quería preocupar a su papá y este ya después de que se fue a Nueva York don Jorge Vergara pues ya no no pudo ya no pudo regresar y pues es una lástima de veras es una lástima en el fútbol mexicano desafortunadamente pues hoy le tocó a él y pues eso es parte de la vida es parte de la vida y mientras podamos vivirla pues hagámoslo bien ahora quien fue Jorge Vergara pues nació en 1955 como el tercero de cinco hijos del empresario Jorge Vergara Cabrera su padre y sus inicios en Guadalajara fíjense se desempeñó como mecánico traductor de textos vendedor de automóviles fue un empresario desde pequeño y comenzó a meterse en los negocios para poder ser para poder crecer verdad ser alguien importante y lideró proyectos familiares que pues también tuvieron sus fracasos y luego pues se fue a Estados Unidos y donde se integró al grupo Herbalife verdad y bueno y así comenzó su proyecto así comenzó su proyecto las empresas que él tenía se comenzaron a expander con el nombre OVNI Live y en el 2002 si no mal recuerdo adquirió la propiedad de Club Deportivo Guadalajara y pues hasta estos momentos la ha tenido hasta estos momentos ha estado al frente de este de este proyecto en el tiempo que ha estado lleva tan solo dos títulos desde que adquirió a Guadalajara tan solo lleva dos títulos de liga los dos de copa los que últimamente obtuvieron de manos de Matías Almeida un título de liga que le dio Matías Almeida precisamente un campeonato de CONCACAF que precisamente también con Matías Almeida y una supercopa que ya hay ya que también con Matías Almeida entonces si este dejó un legado y creo que por ahí este pues se le va a extrañar se le va a extrañar y desafortunadamente pues ya a veces no quedan no quedan muchas palabras que decir con respecto a esto pero ni modo esperemos que pues me imagino que van a ser algo importante por ahí en Guadalajara con él pues vamos a estar pendientes de esta nota vamos a estar pendientes de que es lo que va a pasar con Guadalajara esperemos verdad que esto más que desalentar al equipo más que desalentar al club los pueda unir para seguir trabajando en pro de las chivas rayadas de Guadalajara que el equipo pueda unirse que todo lo que vayan a hacer a partir de ahora pues no les afecte mucho al contrario que esto pueda unirlos más como equipo como club y que puedan sacar a flote todo esto que mala fortuna verdad porque apenas comenzó este la situación con Ricardo Peláez la llegada de Ricardo Peláez los movimientos que se están generando refuerzos este salidas de algunos jugadores el plan que tenía Mauri Vergara con las chivas rayadas del Guadalajara y muchas cosas más que tal vez pues o sea que ya de plano no va a ver Jorge Vergara pero deja un legado que creo que su hijo bien podría llevarlo a cabo adelante verdad pues como les digo estaríamos al pendiente de esta nota y desafortunadamente pues se nos adelanta verdad vamos todos para allá algunos vamos más antes algunos vamos más después pero todos vamos por ese camino que deja tristes y desconfinidos lados pues nos despedimos de ustedes ya saben cuídense bien pórtense bien nos vemos en el siguiente video suerte y hasta la próxima que nos vemos en el siguiente video